Este concherto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Es con criminalización! ¡Cesura! ¡Es con criminalización! ¡Basura! ¡Es con criminalización! ¡Cesura! ¡Dónde está la libertad de presión! A raíz del escándalo del Watergate, en 1976, nació el llamado Proyecto Censurado en la Universidad Sonoma State de California. Cada año, desde 1993, un equipo de casi 300 estudiantes y una treintena de docentes de casi 20 universidades disecciona cientos de noticias y publica un anuario con los 25 temas más importantes silenciados total o parcialmente por los grandes medios de Estados Unidos. El principal motivo para la censura de una información es que está atente contra los intereses de grandes corporaciones, muchas clientes publicitarios de los medios. Informes que prueban cómo las investigaciones de las universidades sobre temas energéticos están financiadas por las grandes petroleras, no son reseñados en la gran prensa. Tampoco aquellos que muestran la contaminación de acuíferos a causa del fracking, técnica de extracción que ha colocado a Estados Unidos a la cabeza de la producción de petróleo tras tumbar su precio internacional. El financiamiento del sector farmacéutico a políticos que después aprueban leyes que defienden sus intereses, o las enormes sumas que fabricantes de alimentos y bebidas invierten en investigaciones sesgadas que invitan al consumo de azúcar, tampoco son noticia. Son apenas algunos ejemplos. El segundo gran origen de la censura es que las noticias afecten a la imagen y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Que hoy el Pentágono despliegue tropas en el 70% de los estados del mundo, que haya multiplicado sus bases militares alrededor de China y Rusia, o que esté probado el financiamiento de Estados Unidos a milicias criminales en Siria, como el Estado Islámico, no caben en los medios corporativos norteamericanos. Mientras la prensa sostiene que el detonante de la guerra de Siria fue una supuesta protesta pro-democracia, incluso un larvado conflicto religioso, esconde que la violencia se inició tras la negativa del presidente Bashar al-Assad a la construcción de un gaseoducto hacia Europa entre Catar y Turquía, que habría puenteado a Rusia. Por último, una reflexión. Si la censura de cualquiera de estas noticias en Estados Unidos es calcada y extrapolable a la que aplica la gran prensa española, ¿por qué una iniciativa como el Proyecto Censurado no es posible en las universidades españolas?